Hola gente, espero estén bien, mi nombre es Alexander y en el video de hoy les traigo una partida jugando en solos con mi arma favorita. La partida es bastante buena, recomiendo que la vean hasta el final. La clase que llevaba no es necesariamente la mejor con la M13, pero estaba probando la empuñadura de Ranger. Ya que en uno de los últimos videos probé un arma del suelo y dije que tenía que usarla para ver que tal funcionaba. Ya te vi, buena. Necesito empezar a probar esta empuñadura, está bastante, bastante bien. Por aquí les dejo la clase por si la quieren copiar, pero no la recomiendo mucho la verdad. Para eso ya hice un video de la mejor clase con la M13 que lo pueden ver aquí arriba a la derecha. Aprovecho para decirles que si les gusta el video denle like, suscríbanse y activen la campanita para que les avise cuando subo nuevo video. Y sin nada más que añadir, comencemos. Ok, tenemos a alguien que está atrás, pero por el momento todo bien. Ok. Perfecto. Se distrajo compañeros, eso nunca debe pasar. Ahora es cuando me matan por hablar paja. Ok, vamos a... No hay nada por acá. Wow. Creí que iba a caer en la lona por alguna razón, pero la física actuó distinto. Ok, aquí ya están ahí. La meta es eliminar al objetivo de la recompensa. Tenemos esto. Vamos. Y vamos. Se supone que tiene que estar aquí cerca. Ahora sí o eso. Fue mi idea. What the fuck? Y no era ni siquiera ese el que... Ok. El problema es que nos tiene vistos él. Ya lo vi. No me la creo. Quedó a una bala. Ok. Vamos a acercarnos al carro. Y está agarrando una bandera, me parece. Si no es él, debe ser. Ok. Tenía la escopetilla. Recargamos. Ok. Creí que iba a estar arriba esperándome todavía. Pero ahora podemos ir a comprar la clase y directamente vamos a ir a la de aquí. Y voy a ir en este auto, Dinaz. Auto. En este carro. Ok. No veo nada por aquí cerca. Vámonos. Ok. Vamos por aquí. Lo tenemos tocado. Ok. Está ahí. Nada más tenemos que... Eso. De eso nos tenemos que ocupar. Y van a estar esperando a otros. Ok. Este carro está medio metido ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí en la mano. Se me fue. Ok. Le quería hacer la fatality, pero no se pudo. Ok. Voy a caer aquí directamente. Espero que no me deje muy largo. Bien. Ok. Ahora lo más óptimo sería caer en una caja. Que aquí hay una. Perfecto. Y si me hubieran dado un arma automática hubiera sido mejor. Ahora lo que tenemos es un sniper. Ok. Pero aquí está. No. Vamos a llevarnos esto. Nos metemos esta placa. ¿Qué? Y ya había... Ya lo vi. Buenísima. Nunca había hecho un tiro así con esta madre. La verdad. Espero que ese haya sido el que tenía toda la plata. No, no. No es. Ah, no. Sí. Parece que sí. Sí. Qué buena. Vieron, vieron. Recuperando lo que nos pertenece. Eso sonó muy Miyagi. Es que estoy viendo una serie que salió en Netflix. Bastante buena. De... Es como una secuela de Karate Kid. Pero 30 años después. No está. Está vacilona. No es como la octava maravilla. Pero... No está mala tampoco. Si, vieron Karate Kid. Tienen que verla. Karate Kid. La de los ochentas, ¿verdad? No la que hicieron con Jaden Smith, que es... No es tan mala, pero... La original es mucho mejor. Ok. Y ya tenemos lo que vendría siendo la... Ya se me fue cual arma era. No me diga que no se guardó. Aquí la tenemos. Perdón. Es que la tenía guardada como M4A1. Y es la M3 en realidad. Y aquí tenemos a alguien disparando como loco. Ah. Se mueve bastante lento. Ok. Creo que no le pusimos los accesorios. Los mejores accesorios. Ok. Y aquí tenemos un enemigo. ¿Qué le vamos a dar en 3, 2, 1 ya? Qué mal. Buena. Está muerto. Está bastante mal este arma, la verdad. El... La mira. La arma sí es buena. La mira... A lo mejor y no es la mejor. Siempre olvido cambiar la pantallita. Aquí la tenemos. Ok. Sí, están aquí subidos. Vamos a intentar irle. Bueno, no tengo... No estoy seguro de eso. Ok. Aquí tenemos a alguien. ¿Será eso? Ok. Ya lo vi. Buenísimo. Buenísimo. Ok. Nos tenemos que meter aquí porque si no... Va a venir toda la gente. Y seguimos teniendo a alguien, pero nos vamos a ir directamente mejor. Ok. Tenemos a alguien aquí. Va a comprar clase o algo. Ok. Está muerto. Ok. Perfecto. Tenía máscara. Bien. Vamos a ver. No quiere venir por aquí, pero es que... No entiendo. Bueno, vamos a irnos directamente hacia allá porque... Bueno, voy a pedir autoreanimación. Y... Kit de autoreanimación. Y ya nos vamos. Que varias veces me han matado por... Tenemos a alguien cerca, pero me imagino que está en el cielo. Sí, efectivamente era un gulag. Sí, está más adelante. Y sí tenemos bastante gente. Ok. El otro está como de este lado. Ok. De igual forma ya estamos dentro de zona. Ok. Aquí tenemos a alguien en carro. Ok. Vimos a alguien. No le vamos a disparar. Vamos a irnos hacia acá. Y cerrarle la zona en esta vara más o menos. Porque ahí hay tres personas. Bueno, tal vez ya uno de ellos está muerto porque se enfrentaron entre ellos. Y este se está yendo. Pero no pienso dispararle para... No hacer mucho bullo. Ok. Ahí tenemos a uno. Ok. Lo mejor sería esperarlo. Pero vamos a irle. De una vez. Sin dispararle para que no nos vea, obviamente. Y... A ver. Por aquí ya se ve. Sí, efectivamente. Ah, es que tenemos dos. No se mataron. Ok. Y el otro lo tenemos aquí. Vieron eso. Ok. Buenísima. Qué bien estamos jugando últimamente. Ni yo me lo creo, la verdad. Ok. Es probable que nos venga gente desde atrás. Pero no. Ok. Y aquí estamos un poco mejor. O sea, aquí ya tenemos cobertura. Todo bien. Esperando que nos cierre muy arriba. Para no tener que pegarnos una caminada. Ok. Perfecto. Vamos a ver. No viene nadie por acá. Ok. Tenemos gente más adelante. Pero vamos a ir directamente hacia la zona. Creo que sería lo más óptimo. Y... Creo que vamos a usar el carro. Aunque va... Nos la vamos a jugar porque está sin Trophy. Probablemente. Pero no lo vamos a usar mucho tiempo tampoco. Solo para acercarnos a la zona. No recomiendo que hagan esto en lo absoluto. Porque... De ser así... O sea, aquí estamos llamando la atención de todos los que están alrededor. Ese es el problema. Pero aquí ya nos podemos bajar. Ok. Vamos a ver si tenemos gente por aquí. O gente por detrás. No, no. A ver. Continuamos por acá. Ok. Acá del frente tenemos un camión. Y aquí tenemos a un enemigo. Pero creo que no se dio cuenta de nosotros. Y aquí tenemos a otro. Que acaba de morir. Y otro nos está esperando desde allá. Vamos a meternos un par de placas. Todo bien. Nos vamos por aquí. Rodeando esa zona. Y viendo si viene gente por detrás. Ok. Vamos a ver si... Ok. Vamos a irnos mejor directamente hacia acá. Podríamos esperarlos. Bueno. En 8 segundos nos dice dónde se mueve la zona. Para irnos ubicando de una vez. Ok. Está aquí en corte. Pero creo que podemos... Intentar darle a los que venían. Ok. Ya había uno. Ok. Está abatido. Y baja confirmada. Venga. A veces los enemigos nos ayudan también a matar gente. Bueno. Continuamos por aquí. Esperando que no haya nadie cerca. Esperándonos. Que nos intente hacer toda la... La liada. Pero no. No aparece. Ok. Vamos a ver qué se hace con este man. No sé siquiera si se dio cuenta de que... Pero está llamando la atención de todo el mundo. Ok. Y aquí tenemos a alguien. Ok. ¿Está subido en la torre? Me parece que sí. ¿Qué puerco si está haciendo eso? Es probable. Porque no está aquí. Tiene que estar subido en la torre. Ok. Aquí estamos expuestos a toda la gente que venga de... UAB enemigo arriba. De hacia allá. Ok. Y es probable que ese man esté o aquí o aquí. Pero... Está bien cubierto. Vamos a irnos... Mejor colocando en otra manera. Vamos a ver. Aquí tenemos gente. Nada más no quiero que nos dé ese man de la torre. Ok. Por aquí habían dos dándose. Pero no. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. ¿Ven lo que les dije? ¿Está? ¿Dónde está? Ah, ya lo oí. Qué hijo de su madre. Ok. Tenemos que irnos por acá. Y por aquí acaban de matar a alguien. Sí. A varios, de hecho. ¿Eso era un enemigo? Buenísimo. Ok. Teníamos que la táctica, no parece. Bueno, continuamos. Ok. Se murió. No sé por qué es tan malo. La verdad. Wow. Ese man... Sí fue bastante malo, la verdad. Y el otro. No, lo vamos a dejar una bala. Una bala. Una bala lo dejamos. Tengo 35.000 de dinero ya. Y no se puede usar porque en esta parte de la partida no. No creo que sería muy buena idea. Tal vez para unos UAVs, pero la mayoría de gente... Ok. Tenemos a alguien aquí. Cerca. Ok. Perfecto. Perfecto. Metemos una placa. No, ven eso, ven eso. Estas son las historias que... Que mal, en serio. Estuve tan cerca y con bastantes kills. Y bueno gente, espero les haya gustado la partida a pesar de que no ganamos. Si es así, denle like, suscríbanse y compartan el video porque me ayudaría muchísimo a crecer. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! Gracias.